Desde el Grupo Plurinacional de SUMAR, nosotros lo que queríamos es que preferíamos que llevase la firma del conjunto de los grupos. Al no ser esto posible, pues declinamos en firmar. Pero en cualquier caso, también quiero insistir que se trata simplemente de una formalidad, que SUMAR, como el conjunto del resto de los grupos mantienen su firme apoyo a esta propuesta de ley y, por lo tanto, se votará en las próximas semanas y se apoyará con el conjunto de los grupos.